Salir de paseo implica una inversión económica para cientos de salvadoreños cuyos costos se incrementan cuando se cuenta con un vehículo, pues gastos como repuestos, mantenimiento e incluso gasolina deben ser incluidos en el presupuesto de viaje. Y es que ante los altos costos de las gasolinas, algunos automovilistas dicen haber dejado de lado los paseos familiares para ahorrarse el combustible. Ha habido muchas ocasiones, la verdad, uno se limita por lo mismo de que vamos a lugares lejos, entonces igual el costo de la gasolina está elevado, ya hay que pensarlo bastante si uno quiere ir a un lugar un poco retirado, por lo mismo de los precios, entonces optamos por viajar a lugares un poco más cerca y tratar de economizar bastante. De momento sí hay que valorarlo, quizás no dejar de ir, pero sí hay que valorar ese punto por los precios que están en combustible. ¿Considera que están altos? Sí, 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 claro, siguen subiendo. Uno de los destinos preferidos de los salvadoreños son las playas y el puerto de la libertad se convierte en el predilecto por su cercanía a la capital, pero ¿sabe usted cuánto combustible debe gastar por este tipo de trayecto? Si la pregunta es no, se lo explicamos a continuación. Si usted recorre los 30 kilómetros desde San Salvador hasta el puerto de la libertad, poniendo como base el gasto de 5.7 galones de gasolina por cada 100 kilómetros en un vehículo compacto, su consumo será de 1.7 galones de gasolina superior, lo que implica un gasto de 7 dólares con 68 centavos. Pero además del combustible, hay otros detalles que se deben tomar en cuenta al momento de salir de viaje en cualquier tipo de vehículo, como el mantenimiento y las revisiones, lo cual significa un gasto adicional para los automovilistas. Ahorita acabo de gastar 125 dólares solo para los frenos. La verdad que todo ha aumentado. Ha sido una cadenita porque la verdad que el costo de la vida se ha disparado, quizás un 60, un 30 por ciento. No solamente se gasta gasolina, pues también los hidrocarburos aumentan, el precio del aceite, las llantas también que son derivados del petróleo, todo eso. Y más la revisión del mecánico para verificar, vea. Claro que sí, claro que sí. Para evitar ser afectado por este tipo de gastos, los conductores recomiendan establecer prioridades. Las prioridades son lo principal, educación, comida, pagar los servicios básicos, pues ya después de eso queda algo para entretenimiento, que debería de ser así, ¿verdad? De acuerdo con los automovilistas, el gasto promedio de una familia para ir de vacaciones es de entre 25 a 100 dólares, ya que además de los altos precios de la gasolina, también deben enfrentarse al incremento en el precio de los alimentos. Con imágenes de Ángel Flores, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos.